Con el atardecer me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mi Me juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Mejor será partir Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi barca cruzará Mi barca cruzará Un mar de soledad Adiós 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 Dios tío, la barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Gracias.